Tras culminar el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Mazatlán se prepara para ver reactivarse el segmento de turismo de convenciones. Luis Eusebio Terán Tirado, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, reveló que el puerto estaría siendo sede en el mes de junio de un evento agroindustrial de carácter internacional con influencia europea para el que se espera una asistencia de más de 4 mil personas. Se han estado llevando a cabo reuniones, más que nada de capacitación, reuniones de trabajo con Susana y Medida a Distancia, con todos los protocolos del COVID. Sin embargo, vamos a tener un evento grande en el mes de junio. Este evento es un evento internacional, vienen alrededor de 4 a 5 mil gentes. Con esto vendría detonando la apertura del centro de convenciones con un poquito más de capacidad de gente. Reconoció que en medio de la pandemia por el COVID-19 se trata de un reto para el destino. Sin embargo, sostuvo que Mazatlán se ha preparado para ello desde los inicios de la emergencia sanitaria, teniendo como prueba de ello la confianza que han reflejado las organizaciones de este tipo de eventos y los propios turistas. Pienso que sobre todo el número de afectados que hay en Mazatlán, las medidas que ha tomado el ayuntamiento para fortalecer la seguridad que le da al que visita Mazatlán, lo bonito que está, lo bonito que está creciendo Mazatlán, pero sobre todo yo pienso es que Mazatlán está en un momento excelente, posesionado con el turismo nacional, esperamos que continúe de esa manera. De continuar el comportamiento como hasta ahora en cuanto al virus, con incidencia de contagios a la baja, de acuerdo a los datos oficiales, Terán Tirado dijo que se estarían permitiendo eventos con aforos aún mayores para los meses de octubre y noviembre, bajo estrictas medidas preventivas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.